¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Un placer como siempre recibirlos en estos 30 minutos, que es la dosis diaria sin duda de buena información, sobre todo de eso que nos va a permitir construir nuestros hábitos saludables, que es justamente el camino hacia el bienestar. Hábitos saludables tienen que ver con una vida saludable, tiene que ver ni más ni menos que con las decisiones chiquitas, muy chiquitas, que tomamos cada día. Para tomar esas buenas decisiones tenemos que tener información, que siempre sea precisa, pero que sobre todo podamos confiar en esa fuente de información. Esa es la tarea y aquí estamos para acompañarte en esa búsqueda para que, por supuesto, logres ese objetivo que tiene que ver con vos y con tus seres queridos. Arroba en Casa Salud, nuestra vía de comunicación. Arroba Niparatore también, un lugar donde podés escribirnos, como siempre, consultarnos, proponernos. Acá estamos expectantes para poder acompañarte en esa búsqueda. Y, por supuesto, también tenemos nuestro WhatsApp, el 011-3545-6043. Arrancamos un programa cargado de información. Te aseguro que es imperdible. Antes, no quiero olvidar recordarte, hay que hidratarse. No sé si ya tomaste agua. Hacer una pequeña pausa. Tomar un sorbito de agua. Mirá. No nos cuesta nada. No nos cuesta nada, pero nos hace tan bien. Hidratarnos en invierno, en verano, en todas las estaciones, es fundamental para también encontrar ese bienestar. Hablamos de algo fundamental. La pandemia lo puso de reflejo. Ustedes saben que aquí siempre le damos un espacio prioritario a esto que llamamos salud mental. Y hoy tenemos el enorme placer de recibir a Mariana Moreno. Mariana, ¿cómo te va? Bienvenida. Ella es directora Nacional de Salud Mental y Adicciones. ¿Cómo estás? Un placer recibirte. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a los televidentes y televidentes que siempre te acompañan. Un placer. Una búsqueda que te agradecemos. Porque la verdad es que a veces nos faltan datos y estamos atravesados por una cuestión de información. Y que ustedes hoy pongan a disposición de toda la comunidad, no importa dónde vivan en nuestro país tan extenso y profundo. Es algo que desde luego es noticias, pero me gustaría contar por qué es importante y qué vamos a encontrar a raíz de esta posibilidad de comunicarnos telefónicamente y gratuitamente con alguien que está del otro lado esperándonos para acompañarnos y guiarnos, ¿no? Bueno, esta nueva línea, digamos, es una manera de mejorar la accesibilidad y dar una mejor respuesta a tantas necesidades que surgen en nuestra población en relación al cuidado de la salud mental. Y la verdad es que se ha conformado un equipo interdisciplinario que tiene su sede en el hospital Laura Bonaparte, que está en la ciudad de Buenos Aires, pero con la posibilidad de poder llamar desde todo el país, como decías bien vos, de manera gratuita, y poder recibir orientación, acompañamiento, contención, en cualquier situación que tenga que ver con salud mental, las 24 horas del día y los 365 días del año, y con la posibilidad de articular con cada jurisdicción de nuestro país para que la persona, o el allegado a la persona que está en una situación de crisis, no necesariamente tiene que ser la persona que está en crisis quien se comunique, pueda recibir la atención adecuada. Mira, diste en la tecla, ahí lo decimos 0800-999-0091. Primero, que vas a tener todas las reservas necesarias, porque a veces también hay mucho prejuicio social frente a algo que te sucede asociado a la salud mental, ¿no? Pero me parece clave esto que decías, Mariana, no solo te tiene que suceder a vos, quizás tenés un hijo, tenés un familiar, tenés a alguien que ves que está atravesado por alguna cuestión puntual, y no sabés a quién ir, a quién pedir ayuda, a quién te puede guiar, y este es un exacto lugar preciso, donde va a haber siempre del otro lado profesionales, eso siempre me gusta contar el lado B, ¿quién te atiende cuando llamás a este 0800? Siempre va a estar recepcionando esa llamada algún integrante del equipo interdisciplinario de profesionales del campo de la salud mental que componen el staff de este 0800, que es un equipo que está entrenado para escuchar, contener y acompañar en estas situaciones. Apoyado además con todo el equipo, ¿no? Claro, y derivar, obviamente, derivar en el caso que sea necesario. Puede ser que la consulta termine ahí, en ese llamado, pero también puede ser que requiera de otras estrategias, para eso es fundamental la constitución de la red de factores que están conectados para poder dar esa respuesta que la población necesita, ¿no? Y en ese sentido... Te decía que a veces uno cree que un inconveniente en la salud mental tiene que ser extremo, pero a veces hay situaciones de alarma previa que nos hacen quizás ese llamado de atención. Me gustaría que desde tu lugar nos cuentes cuáles son las principales consultas, cuáles son hoy, digamos, el mapa que tenés a nivel país respecto a lo que más nos está sucediendo como comunidad, ¿no? Como sociedad. Bueno, primero que nada, como vos decías al inicio del programa, hay algo que la pandemia ha puesto de manifiesto, ¿no? Y que hace que las consultas en salud mental estén aumentando y por eso también nos encontramos en una necesidad de dar respuesta. Que no siempre la respuesta es exactamente sí o sí un tratamiento, ¿no? A veces son otras las alternativas, pero la respuesta la tenemos que dar. Y en relación a tu consulta, en cuanto a cuáles son los motivos, bueno, todos sabemos que la mayor cantidad de consultas llegan por problemas de ansiedad, crisis de angustia y problemas en el estado de ánimo. Y también, obviamente, que tendremos que tener en cuenta todo el tema de los consumos problemáticos. Sí, pero mira, diste en la tecla con un montón de cuestiones, nosotros recibimos muchas consultas, estos que se llama trastornos de ansiedad, que antes quizás lo tomábamos como una cuestión de, bueno, no pasa nada, está calando profundo y te está generando una distorsión en un montón de cuestiones vinculares, incluso con uno mismo. Por eso es tan importante que el estado, a través de sus organismos y sobre todo el Ministerio de Salud, nos permita acercar estas herramientas que de verdad necesitan un diagnóstico y una atención temprana. Sí, por eso también digo, más allá del 0800, es muy importante que tengamos en cuenta que ante cualquier consulta nos podemos acercar al centro de salud que tengamos más a mano. Porque siempre ahí va a haber algún equipo dispuesto a responder. Muy, muy importante. Pedir ayuda hoy en nuestro país es algo que, más allá de la situación geográfica, económica, social, es posible. Tenés los centros de atención primaria de la salud, que son una primera línea, que es la salita del barrio, que seguramente te pueden guiar, derivar, los hospitales públicos. Digamos que hay acceso, lo que tenemos que generar es esto, es la educación en salud, es saber que existen estas herramientas y que están accesibles. Eso me parece que es fundamental en toda esta pregunta que ustedes están acercando. Sí, y no tener, como vos decías también hace un rato, no tener prejuicios en ese sentido, no tener miedo ni vergüenza de hacer una consulta, pero también entendiendo que a veces estas cosas que nos pasan pueden ser también cosas normales. Digo, después de haber pasado por una pandemia, eso a todos nos ha tocado de alguna forma y algunas cosas que nos estén pasando tal vez sean, en la mayoría de los casos son esperables, ¿no? Después de lo que hemos pasado. Claro, totalmente. Voy a aprovecharme de vos por tu conocimiento y tu experiencia y voy a preguntarte algo que es muy común. Recibimos muchas consultas de esto. Mi hijo, mi papá, mi abuelo, tienen vergüenza. Esto que vos decías, te da vergüenza, te da miedo. ¿Cómo podemos convencer a esa persona? Que la vemos mal, que sabemos que necesita ayuda para que acceda quizás a tener una primer consulta. A veces no se trata de convencer, sino a lo mejor de hacer el familiar, el amigo, la amiga hacer la consulta o el pedido de ayuda para ser orientado en función de la situación particular de esa persona. Eso a veces, capaz, es un pasito más en ese camino, pero muy necesario. Y la otra persona, a su vez, va a estar percibiendo que quien está cerca lo quiere ayudar. Me encanta, Mariana, porque por la fuerza no puede llevar a nadie, pero uno siente, en vez de sentir esa impotencia, puede transformarla en una acción concreta. Ir y consultar por esa persona y encontrar una guía para poder, es fantástico. Por eso te hice esa pregunta, porque a veces uno se queda en el no puedo hacer nada y siempre hay algo para hacer. 0800-999-0091 en la vía de comunicación gratuita de salud mental que tenemos aquí en nuestro país. Tenemos preguntas para acercarte y te las voy a ir compartiendo de a poquito para que podamos ir aclarando algunas dudas. Fernanda de Misiones, ¿se puede llamar por temas relacionados al suicidio? Por supuesto, por supuesto que se puede llamar y es muy importante hacer ese pedido de ayuda en una situación crítica como puede ser la situación del suicidio. El sábado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial y Nacional de Prevención del Suicidio. Hemos estado haciendo una campaña en ese sentido y este 0800 obviamente que suma en este punto. Y hay que asociar el suicidio, que es algo que uno a veces no lo nombra, es como la muerte, no existe, sí existe, existe la muerte, existen las personas que se suicidan, tenemos que hablarlo, porque si lo hablamos lo podemos naturalizar y empezar a hacer algo para que eso se evite. La depresión a veces termina en una situación de suicidio por no haber sido abordada a tiempo, esto es como un círculo vicioso que vos decías justamente antes, ¿no? Agarrar a tiempo. Exactamente. Bien, vamos a la próxima pregunta. Aníbal de Bulón, ¿se puede llamar siendo menor de edad? Sí, un menor de edad obviamente que puede llamar, pero ahí seguramente quien reciba el llamado va a pedir hablar con un adulto y se van a armar, articular las cosas para generar un cuidado de esa persona que estaría llamando. De todas maneras, ustedes saben que los niños y niñas tienen también otras líneas a donde llamar, que son específicas, y entonces aprovechemos también para recordar eso, ¿no? Dale, la recordamos ahora, ¿te la acordás? Gracias, la 102, 102. El 102, perfecto. El 102 es una línea donde los menores pueden consultar directamente. Una más nos entra, Soledad, a ver a la productora, sí. Elena de Salta, ¿qué pasa si la persona que llamó necesita atención psicológica? Bueno, probablemente primero que nada vamos a, el equipo va a, por ejemplo, ya que es de Salta, seguramente el equipo va a articular con los responsables del área de salud mental de la provincia para generar la accesibilidad de esa persona al espacio de psicología que requiere. Bien, clarísimo. Bueno, Mariana, ha sido un placer charlar con vos y seguramente seguiremos trabajando en este camino para concientizar, para naturalizar algo que nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida. Tenemos seguramente algo que abordar de nuestra salud mental que es tan importante como la salud física, que es la que más conocemos. Así que estaremos en contacto muy pronto. Gracias a vos, Natalia, por ayudarnos en esto de concientizar en relación al cuidado de nuestra salud mental. Absolutamente. Acá estaremos siempre para acompañarnos en ese camino. Un abrazo. Un abrazo. Un placer. Hablamos de salud mental, ¿no? De una manera, viste, que no es nada difícil de entender y que podemos entre todos ayudar al de al lado, quizás acompañar. Es muy importante que empecemos a vernos como actores de las soluciones y salir un poco de ese esquema de pasividad. Estela, ¿estás por ahí? Estela Masey, ¿cómo te va? Bienvenida. Un placer recibirte aquí en nuestro espacio saludable diario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer recibirte. Porque, mirá, nosotros todos los días tratamos de dejar un consejo que se puede transformar en un hábito. Apelamos a eso. Deseamos que se transforme en un hábito. Y tiene que ver con no emitir juicio de valor, sino con decir cómo hago para tener una vida más saludable. Con pequeñas ganancias, pequeños pasitos. Hoy nos traes una propuesta que tiene que ver, por supuesto, con la columna vertebral, que es la alimentación. La buena alimentación y, sobre todo, una alimentación consciente. La propuesta que nos acercás tiene de todo. De todo, de todo. Sí. Sí, la propuesta surge de observar los productos que están en las góndolas disponibles tanto para los niños como para los adultos. Me parece que una buena forma de empezar el día es con un desayuno saludable. Y, en general, las propuestas que hay en el supermercado son propuestas muy ricas en azúcares y con pocos nutrientes. Tal cual, tal cual. Te escucho, te escucho. Bueno, ahí me escuchan bien. Bueno, lo que están viendo en ese video es una granola casera. La idea de la granola es brindar energía durante la mañana. ¿Sí? ¿Y qué tiene? ¿Qué ingredientes tiene esta granola? Porque lo estamos viendo. Y hay una cosa que me llama la atención, que es que lo cocinas, lo salteas, digamos. Sí, exactamente. Porque la granola lo que tiene es que es crocante. Entonces, para hacerla yo utilicé avena y utilicé banana. Ese es el endulzante y ese es el secreto de esta granola. Para disminuir lo que es la cantidad de azúcar, utilicé una fruta. Que si bien la fruta tiene azúcares, también tiene fibra. Entonces, lo que hace es disminuir la absorción del azúcar en sangre. Además de la banana... ¿Y la banana? ¿Dónde la pones? ¿La pones en la sartén también, la banana? Exactamente. Sí, en la receta lo que se hace es pisar la banana y mezclarla con la avena. Todo eso se calienta para que se una. Entonces, en esa preparación vamos a tener hidratos de carbono y fibra. Y además, enriquecemos la preparación con almendras para aportarle proteínas. Siempre en un desayuno es importante, además de los hidratos de carbono, aportar proteínas. ¿Por qué es importante en la mañana arrancar con la proteína? Porque viste que hay gente que dice, no, la proteína hace que mi hígado trabaje más o menos. La proteína de arranque es como el combustible, ¿no? El combustible es el hidrato de carbono, pero nosotros necesitamos hidratos de carbono, proteínas y grasas. Necesitamos de los tres macronutrientes. Y la proteína es estructural. Nosotros tenemos proteínas en los músculos y proteínas que también son hormonas, que son enzimas. Entonces, necesitamos de todos esos componentes. Hidratos de carbono, proteínas y grasas. Generalmente, los desayunos son ricos en hidratos de carbono y carecen de los otros nutrientes. Entonces, en esta preparación lo que se intenta es que tenga un poquito de cada cosa. Y sin dejar de lado también lo que son las vitaminas y los minerales. Claro, que son muy importantes también. No es que son secundarios, son importantes. Igual que las proteínas, que las grasas, que el hidrato. Exactamente. Y después aparecen otros ingredientes que son para dar sabor, como la canela y el coco. O sea, la idea de la preparacionista es disminuir la cantidad de azúcar. En nuestro país es muy poca la ingesta de fibra y muy alta la cantidad de azúcar. Entonces, la propuesta es, se trata de invertir esa relación. Nosotros que deberíamos... ¿Vos hablabas? Sí. Sí, no, decime las cifras que son importantes. ¿Cuánto deberíamos consumir diariamente? No, que nosotros deberíamos consumir entre 25 y 30 gramos de fibra. A eso se llega si nosotros consumimos frutas en desayuno y merienda y vegetales en almuerzo y cena. Generalmente, a la población le falta frutas en desayuno y merienda y no tienen los dos platos con vegetales tampoco. Claro. Mirá, es muy importante esto, ¿no? Señalarlo. Porque uno, vos decías, en nuestro país consumimos altas cantidades de azúcares. Y tiene que ver con una cuestión cultural muchas veces, ¿no? Con esto de, estoy acostumbrado a desayunar con embutidos, con cosas, con una mermelada. Ayer veíamos justamente una receta de mermelada casera que no es lo mismo que la mermelada comprada. Sí, exactamente. Bueno, si uno hace la mermelada casera puede directamente utilizar los azúcares de la fruta sin agregarlos. Lo que pasa es que ¿por qué la industria agrega tanto azúcar a todos sus alimentos? Por un tema de conservación. O sea, esta granola que yo preparé es una granola para consumir en el momento o guardar en la heladera durante dos días. Y nada más, claro, no te dura 10, 15, 20 días, claramente. No, no, sin embargo, una granola en un supermercado dura meses. Justamente el exceso de sal y el exceso de azúcar en los productos es para la conservación. Pero no es bueno para nuestro organismo. Totalmente. Arroba Masei Nutrición. Con doble Z, Masei Nutrición. Ahí la pueden encontrar a Estela, arroba Masei Nutrición. Eso me parece fundamental. Y sobre todo, esto que vos decías de comer al menos dos verduras, el desayuno, la merienda y verduras en el almuerzo y la cena. Para que uno pueda hacer un cálculo real y concreto. Entonces, porque si no decís, ¿cuánto tengo que consumir? Eso, si consumiste, eso que vos recién nos señalabas, el desayuno y merienda de fruta y almuerzo y cena de verdura, estaríamos seguros de que nuestros nutrientes necesarios están cubiertos, ¿no? Para la jornada. Exactamente. Si uno mira las guías alimentarias para la población argentina, siempre te recomiendan cinco porciones al día. Que podemos prácticamente utilizar esta distribución. Medio plato de vegetales en almuerzo y cena, una fruta en el desayuno, una en la merienda, y puede ser una como colación o una como café. Y ahí cubriríamos. También se puede comer un poco más, obviamente. Otras cosas que nos van a aportar fibra, aparte de las frutas y las verduras, son todo lo que... Cereales integrales. Bien. Arroz integral, fideos integrales, los que se llaman pseudocereales, quinoa, trigo sarraceno. Quinoa, me encanta, claro. Que son... Que aparte tenemos un montón acá, Estela, y no nos incorporamos en las recetas que son fantásticas. Cuando las empezás a usar, es bárbaro. Exacto. Y un gran alimento también que aporta fibra son las legumbres. Muchas, muchas. Y las legumbres también pueden utilizarse en desayuno y merienda, con el hummus. Haciendo hummus podemos utilizarlo en desayuno y merienda. Mira, nosotros todo el tiempo arrancamos recetas. Justamente el hummus es una de esas que está... La legumbre, en vez del quesito untable, te pones un hummus que es fenómeno. Bueno, vamos a estar en contacto nuevamente, arroba más 6 nutrición, arroba más 6 nutrición. La siguen a Estela en sus redes sociales. Seguramente hay tanto por compartir. Te agradecemos, Estela, este tiempo y sobre todo este tip de sumamente interesante que tiene que ver con la granola casera, habana, una fruta seco, coco, todo eso que tenés ahí, sin aditivo, sin azúcar, un poema. Te mando un beso, Estela, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Hasta luego. Masei, nutrición. Ahí la podés seguir a ella. Y ahora recibimos a Ana Magdalena Alioni, o Maggi, como te guste más. Estás por ahí, Maggi, querida. Sí, Maggi. Buen día. Ay, qué lindo estar acá de nuevo. Gracias por la invitación. Te extrañábamos, Maggi, ¿dónde estabas? Estás trabajando, haciendo de todo. Sí, sí, pasa que ahora Nati empecé a estudiar psicología también, así que estoy como repartida ahí de todos los lujos. Ahora te vamos a hablar de la salud bucal, pero otro día te hablamos de la salud mental. Hoy viste que arrancamos con salud mental, que acá nosotros le damos mucho lugar porque es clave, es clave. Me encanta, me encanta. No la vi en la entrevista, la voy a ver mañana. Dale. ¿Sabes qué, Maggi? Sí, te digo, es importante porque vos sos una profesional de la salud, trabajás con población pediátrica, ¿no? Pero la salud mental también está asociada a esos momentos en los que hay temor, en los que hay que generar contención, en los que tenemos que ponernos en el lugar del otro. Fíjate que está también ahí y es muy importante esa herramienta. Totalmente, Nati, en especial hablando de personitas que están todavía en desarrollo y más con un tema tan importante que es la boca, ¿no es cierto? Y tantas cosas invasivas que uno tiene que hacer, utilizar el torno, anestesia, como le acabo de sacar recién un dientito pobre a un paciente. Sí, mirá, ahí estamos hablando del tema que hoy nos convoca, que asusta mucho, que se llama hipomineralización, que llamémoslo las manchitas que salen, ¿viste? Que a veces aparecen. ¿Qué tenemos que saber de todo esto? De esas manchitas rebeldes. Totalmente. Lo primero que quiero dejar en claro, que si estás circulando mucho, a veces de mano de los propios dentistas, que es que las manchas en los dientes son normales. Entonces, ninguna mancha en un diente es normal, ¿sí? Las manchitas en los dientes surgen por diferentes causas. La causa, como dijiste bien, que nos convoca hoy es hablar de hipomineralización, que tiene un nombre así de largo, pero es una enfermedad del esmalte de los dientes, que es esa capita blanca que uno ve del lado de afuera. Que es como la cubierta protectora del diente, y por eso es tan importante, porque hay veces que esa cubierta viene lastimada de nacimiento. Y los dientitos de leche, que por lo menos es el área que me compete a mí como odontopediatra, son bastante más debiluchos que un diente permanente, como los que tenés vos, los que tengo yo, cualquier adulto que esté viendo esto, ¿sí? Así que es un tema súper, súper importante y tema recurrente, que por eso vemos tantos niños con coronitas adelante, con los dientes rotos hasta que los cambien, porque circula esta noción de que cualquier cosa que tengan estos dientes es normal, total, como tarde o temprano se van a caer. No es así, no es así. Totalmente, y el tema Nati, más importante también, es que es cierto que se van a caer, el tema es cuándo, si estamos hablando de un chiquitín de dos años, tres años, los dientes de adelante, de arriba, se cambian después de los siete, ocho. Hay pacientes que los cambian antes, que son un poco prematuros en este tema, pero falta un montón a veces para que los cambien. Entonces, es pertinente que lleven a los chicos a las consultas, por más de que no noten nada raro, porque estas manchitas de hipominealización, que son las quemaduras que vienen de nacimiento en el esmalte, la detectan los dentistas en las consultas con los bebés. Por eso es muy importante la consulta anual, una consulta anual para arrancar, ¿no? ¿A qué edad? Porque hay también mucha desinformación ahí, Maggie. Le dicen, bueno, no sé, a los dos, tres años los llevo, y en realidad los tenés que llevar antes. Exactamente. Lo lógico sería llevarlo incluso antes de que nazcan los dientitos, por más de que suene loco, porque casi nadie los lleva a esta edad de los bebés, para estar justamente preparados para cuando nazcan esos dientes. Pero bueno, no importa. Si todavía hay esa persona que esté viendo esto, que no ha llevado a su chiquitina al dentista, ella tiene uno, dos, tres dientes, cinco dientes, diez dientes, no importa. Nunca es tarde, ¿sí? Hay formas de esta hipomineralización, en especial las formas más leves, que están circulando algunas de las fotos que ustedes ven ahí, que tienen manchitas blancas, cutitas, que son las formas más leves, no se ven cuando el diente está mojado. Entonces, por ejemplo, ese que está pasando ahora. Lo ve solamente el profesional con un ojo entrenado y un diente seco y bien iluminado. Por eso la importancia de diagnosticarlo de forma temprana. Bien. Y en el caso de que lo diagnostican, porque hay una mamá, un papá del otro lado, que dice, sí, sí, mi hijo lo tiene. O sea, primero, no hay que asustarse, no hay que alarmarse. Hay tratamiento, hay manera de poder acompañar y de seguir esto que se manifiesta seguramente. Y que en principio te asusta porque lo ves, lo ves. Totalmente, Nati. También asusta por el hecho de que cuando lo solemos diagnosticar de forma temprana, quienes lo padecen son bebés. Entonces, está también el tabú de, ay, va a llorar en la consulta y cómo vamos a hacer. Y bueno, lo cierto es que sí, muchas veces lloriquean en la consulta porque son bebés. Es lógico. Sí, claro. La idea es tener un ambiente preparado, contenido, trabajar con la familia para que el momento ese de la consulta sea lo más tranquilo posible y lo más rápido posible. Y lo bueno, Nati, es que si lo diagnosticamos de forma temprana, más allá de que sean bebés, el tratamiento también es poco invasivo. Porque se supone que están en los primeros estadios. Entonces, el tratamiento es más fácil. Exactamente. Claro. Antes vayas, mejor va a ser. Doctora.Magui, en la red social donde la encuentran esta hermosa cordobesa para todo el país. Arroba doctora.Magui. Doctora.Magui, la red social de Magui. Y te comparto algunas consultas. Liliana de Martínez dice, ¿esto lo puede provocar el jugo de naranja que me dijeron que no es bueno para el esmalte? Ay, derribando mitos, Magui, mirá. Derribando mitos, sí. El jugo de naranja o cualquier otro alimento que sea ácido o eso, pueden provocar manchas en los dientes, pueden provocar descalcificaciones en los dientes, que van a tener una sintomatología parecida, pero no es lo mismo que esto. Recuerden que la hipomineralización es un defecto que nace con el diente. No es producido por alguna gente externa. Clarísimo. Doctora.Magui, la encuentran ahí en su red social. Mariana de Alta Gracia. Ay, cerquita tuyo, mirá. ¿Puede ser que le falte a mi hijo alguna vitamina y que por eso salgan las manchitas? Excelente pregunta. Ciertamente, y lamento no poder responder con todas las artesas del mundo esa pregunta, no se conoce con exactitud la causa de la hipomineralización. Hay propuestas, sí, pero bueno, lo cierto es que se desarrolla esta enfermedad con el desarrollo de los dientes de leche. ¿Cuándo se desarrollan estos dientes de leche? ¿Cuándo termina, mejor dicho, el desarrollo de estos dientitos? En el último trimestre de embarazo, en el momento del parto y los primeros meses de vida de nuestros bebés. Entonces, puede ser que haya ocurrido una carencia de alguna vitamina, de algún nutriente. En ese momento puede ser también que haya ocurrido algún pico de fiebre alto, alguna medicación con algo que le han hecho mal, o células que forman ese diente. Pueden ser varias causas. Claro, puede haber múltiples causas. Arroba, doctora, punto, Maggie. No sé si nos entra una pregunta más o ya nos quedamos sin tiempo. Soledad me dirá, no nos queda más tiempo. Bueno, arroba, doctora, punto, Maggie. Te quiero más seguido, Maggie, porque siempre tenemos un montón de temas. ¿Cuándo hacemos un consultorio? Ya, te lo digo al aire. A la producción y todo. Pronto hacemos un consultorio odontopediátrico con la genia, la número uno. Maggie, desde Córdoba para todo el país, siempre con la data justa, precisa, diciéndonos que no hay que tener miedo de llevar a los chicos al odontólogo, al odontopediatra, que es lo mejor que podemos hacer por ellos, en definitiva. No, Maggie. Totalmente, yo siempre digo, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Totalmente, me quedo con ese concepto. Te mando un beso enorme a la distancia. Chau, Maggie. Gracias a todos. Nos encontramos muy pronto. Adiós, adiós. Y con esta maravillosa mujer nos despedimos, como siempre, recordándoles que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau, chau.